Mi gata no usa horachi, pa' que si le compro su gucci Ella sale de noche con su amiga y le doy pa' que compre su sushi Su compi completa Versace, le gusta vestir a la moda Y yo tranquilo, le pago de todo, eso lo paga el baking soda Mi gata no usa horachi, pa' que si le compro la cuchis Después de la nota del Tusi, le da con los mochis del sushi Se viste completa Versace, le gusta vestir a la moda Pide que hay mucho cachis, eso lo paga el baking soda Mi gata le gusta el locante, el perro está conmigo y no vendo aparatos No te voy a negar que me gustan las putas y más si no cobran baratos Si conmigo se porta bien, me la llevo pa' los emiratos La monto en mi camillo y hasta en el desierto cogemos un tremendo arrebato Y yo le compro su Jimmy Choo, tú le compraba lo que usabas tú Contigo no veía la luz, conmigo se cura en salud Tú le compraba Versace y también todo Fendi, mucho gucci Cuando ella fue a chequear, todo eso era fuchi No le hables de marca, ni de viaje, no le hables de carro No le digas que matan la liga, ella sabe que tú eres un chato Y a mí no me hables de flow, tampoco de dinero ni de piquete No me digas que tú eres el mejor, cuando yo sé que tú no le metes Mi gata no usa horache, pa' que si le compra su hoche Nos pasamos viajando de shopping, tú sabes, explotando el cachis Su compi completa Versace, le gusta vestir a la moda Y yo tranquilo, le bago de todo, eso lo paga en baking soda Así mi mujer, solo usa Versace, Gucci y Chanel La cartera en piel, trolle no usa cartier My bitch, bam, boo, la cartera me guarda la uzi Esta gente ronca en son pussies, pegao, pegao como Lee Uzi Y si no pares el beat, está dura como Carly B Nadie le paga los bills, ese cool es que dale repeat Se hace calajata pa' la esquina Es puta pero se hace la fina, yeah, yeah Mi gata no usa horache, pa' que si le compro su Gucci Ella sale de noche con su amiga y le doy pa' que compre su sushi Su compi completa Versace, le gusta vestir a la moda Y yo tranquilo, le bago de todo, eso lo paga en baking soda Mi gata no usa horache, pa' que si le compro la Gucci Después de la nota del 2C, le da con los mochis del sushi Se viste completa Versace, le gusta vestir a la moda Pide que hay mucho cachis, eso lo paga en baking soda Estamos bien, billetes de cien Nos gusta fumar y beberla, que mordadico hasta amanecer Te conozco bien, bebé no te hagas Te gustan los roles diamantes, la super estrellas y la valenciana La mía si no es Gucci, Fendi, Louie, no le va Dolce, Mochi, no Chanel, Versace y la Praha La mía es fina, no se me vira Yo soy su toni y ella me alvira Le doy billetes y ella los tira, pa' que las putas me bailen encima Mi baby es a fuego Un vato a no tiene miedo Se me monta en el Lambo y lo guía también Solo fuma Gucci como le gustan los días 100 Mi gata no usa horache, pa' que si le compro su Gucci Ella sale de noche con sus amigas y le doy pa' que compre su sushi Su compi completa Versace Le gusta vestir a la moda Y yo tranquilo le pago de todo, eso lo paga el baking soda